¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Samsung Galaxy S21 FE. Para eso hay que mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen. Y luego mantener pulsado apagar. Pulsamos modo seguro y esperamos un poquito. Y como ves el teléfono ya está en el modo seguro. Y para salir del modo hay que simplemente mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen. Y reiniciar el dispositivo. Pulsamos reiniciar, reiniciar. Y como ves, así acabamos de salir del modo seguro. Muchísimas por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.